Cuénteme, ¿qué le pasa? Necesito leche. Pero, ¿esto es la sala de urgencias de un hospital? Lo sé, por eso he venido. Necesito leche. Es urgente. Hoy me gustaría comentar relacionado con la sanidad en España. Es un buen tema para practicar vocabulario específico. En España, todos los ciudadanos españoles tienen derecho a recibir atención sanitaria de forma gratuita. Esta atención se ofrece a través de una amplia red de centros de atención primaria, clínicas y hospitales. El coste de este sistema sanitario está cubierto por el Estado, mientras que los ciudadanos contribuyen con una parte de los impuestos que pagan. Es decir, que de pagar no se salva nadie. Diría que el servicio de urgencias, emergency room en inglés, es el más usado, o al menos uno de los más usados. El problema es que este servicio está muy sobrecargado, especialmente en la época de frío. No es extraño que las urgencias se saturen, llegando incluso al colapso. Este problema ha salido en las noticias recientemente. ¿Por qué sucede esto? A continuación te explico algunas razones. La primera es, uso indebido de las urgencias. Como he comentado antes, el acceso a la sanidad en España es gratuito. Esto provoca que haya gente que va a urgencias con problemas de salud que no son necesariamente urgentes. Hay personas que prefieren ir directamente a urgencias a solucionar un problema menor en vez de pedir cita con el médico de familia. Esto puede considerarse un mal uso de este servicio y, por tanto, sobrecarga el sistema. Una segunda razón es, falta de personal. En general, hay una escasez de médicos y enfermeras. Esto significa que los profesionales de la salud tienen muchos pacientes y poco tiempo para atenderlos. Por otra parte, algunos médicos emigran a otros países para buscar mejores condiciones laborales. Otros simplemente se jubilan y el Estado no contrata suficientes profesionales para compensar esta disminución de personal. Se estima que hay un déficit de más de 100.000 enfermeras y decenas de miles de médicos. Una tercera razón sería, falta de recursos o mala planificación. Muchos hospitales no tienen suficientes recursos para ayudar a los pacientes eficazmente, lo que afecta la calidad de los servicios. A menudo, la construcción de nuevos hospitales o la asignación de recursos se debe más a intereses políticos que a criterios puramente sanitarios. Aumento de la edad de los pacientes. En general, las personas mayores tienen una salud más delicada y necesitan más atención. Esto significa que los tratamientos de urgencia pueden ser más complejos y llevar más tiempo que con pacientes más jóvenes. Por lo tanto, el tiempo y recursos por persona aumenta. Ausencia de medidas preventivas. La prevención es quizás uno de los aspectos que se tienen menos en cuenta. Por ejemplo, fomentar el ejercicio físico entre personas mayores, mejores hábitos alimenticios, etc. Estas iniciativas podrían ayudar a reducir el uso del servicio de urgencias. Por último, otra razón sería… Aumento de demanda estacional. Durante el invierno, los resfriados, la gripe y otros virus son comunes. Esto causa que aumente la demanda de atención médica y sobrecarga, más aún los hospitales. De acuerdo, hemos visto algunos de los factores que inciden en la saturación e incluso colapso de las urgencias. Seguro que también has aprendido expresiones y vocabulario útil. Por cierto, si visitas España, mejor no tener que ir a la sala de urgencias. Por si acaso, más vale prevenir. Muy bien. Ahora vamos a practicar un punto de vista. Te explicaré una misma historia dos veces. La segunda vez, cambiaré el tiempo verbal. Céntrate en los cambios producidos. Estas técnicas las puedes encontrar implementadas al 100% en mis cursos completos que puedes encontrar en www.unlimitedspanish.com sección productos. Muy bien, empecemos. Primero en pasado, tercera persona. Un joven profesor de matemáticas fue llevado a la sala de urgencias por sus alumnos. Los alumnos aseguraron a la enfermera que el profesor estaba sufriendo una especie de ataque. La enfermera miró al profesor y vio que estaba sonriendo con cara extraña. Mientras el profesor esperaba ser atendido, empezó a reírse. Se reía tan fuerte que enseguida llamó la atención de los demás pacientes. Ese profesor tenía una risa muy contagiosa. Muy contagiosa. Por lo que los pacientes, e incluso las enfermeras y los médicos, empezaron a reírse. Todo el mundo se estaba riendo. Después de varios minutos de carcajadas incontroladas, muchos pacientes se levantaron y se fueron a casa. Ya se sentía mucho mejor. Finalmente, el profesor fue atendido por los médicos. Resultaba que tenía un ataque de risa. El ataque empezó cuando vio la cantidad de dinero de su primer sueldo. Ahora, en segunda persona, en presente. Tú, un joven profesor de matemáticas, eres llevado a la sala de urgencias por tus alumnos. Los alumnos aseguran a la enfermera que estás sufriendo una especie de ataque. La enfermera te mira y ve que estás sonriendo con cara extraña. Mientras esperas a ser atendido, empiezas a reírte. Te ríes tan fuerte que enseguida llamas la atención de los demás pacientes. Tienes una risa muy contagiosa, por lo que los pacientes e incluso las enfermeras y los médicos empiezan a reírse. ¡Todo el mundo se está riendo! Después de varios minutos de carcajadas incontrolables, muchos pacientes se levantan y se van a casa. Ya se sienten mucho mejor. Finalmente eres atendido por los médicos. Resulta que tienes un ataque. ¡De risa! El ataque ha empezado cuando has visto la cantidad de dinero de tu primer sueldo. Muy bien, este es el final de este punto de vista. En español se puede decir, por ejemplo, tú eres atendido o eres atendido. Es decir, no hace falta poner el tú, él, nosotros, etc. A veces se pone por énfasis y otras veces para ser más claro, pero no es necesario. En la segunda versión del punto de vista casi no he utilizado el tú. ¿Y tienes que memorizar esta regla? ¡Por supuesto que no! Cuando más escuches, más natural será para ti. Por tanto, escucha mucho. Hoy solo has visto un pequeño ejemplo de cómo funciona la técnica de punto de vista. Puedes conseguir los cursos completos donde se desarrollan estas técnicas en www.unlimitedspanish.com, sección Productos. Bueno, esto es todo por ahora. Nos vemos la semana que viene y ¡a prevenir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!